En mi comunidad éramos personas que no sabíamos ni el concepto de qué significaba un riesgo, un desastre o un peligro. Hemos venido realizando desde el año pasado diversos eventos para preparar y organizar a la población de cara a lo que podría haber sido un fenómeno del niño. Hemos trabajado el tema de mapas comunitarios, que es un enfoque importante que hacemos hacia la comunidad para que la población isla se encargue de poder identificar su peligro, su riesgo, la vulnerabilidad y tomar ciertas medidas. El trabajo con Mujeres Líderes nos ha permitido ampliar mucho el conocimiento de la gestión de riesgo y sobre todo llegar a formar el tema de la resiliencia. Nos está preparando para el futuro, para ver cómo solucionar nuestros problemas que se presenten en la comunidad. Ellos siempre nos han dicho que nosotros tenemos que ser una comunidad resiliente. Me formaron a mí como Mujer Líder y ahora ya tenemos elaborado el mapa comunitario, tenemos formados los brigadistas, tenemos un comité de gestión de riesgo. Está formado por siete personas. Como mujer me siento muy segura gracias a estas capacitaciones que he tenido. Nosotros nos acercamos mucho a los gobiernos locales y encontramos distintas limitaciones que ellos tienen. Y para nosotros sumar otra de una entidad que trabaje por el tema de la resiliencia se ha sumado para nosotros como un aspecto fundamental. No solamente fortalecer a los funcionarios, que es nuestra meta principal, que cada gobierno local tenga esa capacidad de respuesta, tenga funcionarios capacitados, que permitan llegar a la población, sino también el trabajo con las comunidades. Es muy necesario tener este tipo de instituciones que puedan sumarse al trabajo que hacemos como SEGRAC en este caso, entendiendo que son las únicas plataformas a nivel regional que nos permite hacer un trabajo articulado en la parte agraria. Esto juega un papel muy importante en el tema del sector agrícola. Producto de toda esta incidencia que hace práctica la acción que hacemos nosotros como defensa civil, es que se apertura el programa presupuesto del 68, así que son cosas que justamente creo que tienen un peso importante, un impacto en lo que se viene para cualquier tipo de emergencia y que es fruto de este trabajo más acumulado. ¡Suscríbete! 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 Practical Action también tiene algunas cosas específicas como lo que se ha hecho con el lanzamiento de escuelas para campo, porque nos está permitiendo formar estos líderes que son las piezas muy importantes. Bien es cierto, pues formábamos líderes agropecuarios, pero ya se ha estado perdiendo eso, y qué bueno que a través de práctica la acción podamos recuperar. Ha sido increíble, una nueva perspectiva total. Yo lo puedo decir desde el punto de vista de técnico que he salido a capacitar de forma tradicional, comparado con lo que es la metodología de las secas, hay un abismo de comparación. Los agricultores tienen muchísima más participación de la que tienen, porque con la capacitación tradicional y convencional, técnicamente dejábamos al agricultor de lado, y tan solamente cumplíamos un esquema, pero que no llegábamos realmente a él. Nos han enseñado nuevas formas de llegar al agricultor, de motivarlo, de incentivarlo a que siga en un proceso formativo que se está desarrollando. El maestro quiere decir que el maestro mundial y el maestro tiene una buena producción. La educación está en la educación y la educación. Yo no puedo aprender a la educación. Si los mujeres y los hombres somos iguales, no puedo aprender. Si no puedo aprender, si no puedo aprender, si no puedo aprender. Practical Action ha sido un importante aliado para nosotros, sobre todo en los temas de convocatoria y de concertación con otras instituciones de esta parte del país para lograr la instalación de una estación meteorológica con fines agroclimáticos específicamente. También les hemos apoyado en algunos aspectos técnicos para poder trabajar de forma conjunta en un futuro, no solamente en la instalación sino ya también en la operación de esta estación con fines de alerta temprana y con fines agroclimáticos también. Nosotros estamos seguros que los sistemas de alerta temprana que vienen implementando van a poder justamente brindarnos ese mensaje, esa ayuda, esa alerta, esa alarma que se requiere en caso de algunas emergencias que se puedan producir. ¡No ocurre que se viente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!